Un octavo puesto en su categoría y el lugar 26 en una tabla general. Resultados muy positivos para Mauricio Muñoz, uno de los tres generaleños que representó al Cantón en la mítica Ruta de los Conquistadores. Mauricio nos cuenta su experiencia en Conquistadores. Bueno, gracias a Dios, un año más, la verdad, este año sí estuvo mucho, bueno, yo siento, bueno, todos los años la siento uno dura, dura. Este año, la verdad, el segundo día lo sufrí mucho, pero bueno, gracias a Dios, una experiencia nuevamente que lo disfruté de principio a fin. Y en todo momento se disfruta, duro, claro, hay momentos que uno dice, ya no puedo más, pero a la vez se disfrutan. El segundo día fue el de más complicaciones. Sí, bueno, primero por el desgaste que yo notaba el primer día y también fue, por lo menos este año, fue solo, solo subir. Hubo una caminada que, bueno, por lo menos yo jalando la bici soy malo y yo calculo que caminé más o menos una hora quince, fue solo caminar y caminar subiendo, entonces, uff, quedé, pero muerto ahí. Momentos que hasta la bicicleta estorbaba. Sí, uno iba subiendo y dice, si alguien me ofrece algo, aquí se la voy a, no, 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 pero, pero no, bueno, para eso se prepara uno, en realidad sí, uno dice, qué estoy haciendo aquí varios, varias veces, pero, pero y se disfruta también. Un octavo lugar dejó buenas sensaciones. Bueno, la verdad, este año, gracias a Dios, me he preparado muy bien, los entrenamientos sí han sido muy fuertes, bueno, quería, quería ir y darle con todo lo que tenía, la verdad. Gracias a Dios, bueno, se me da un buen resultado, eso pienso, octavo en la categoría, y bueno, gracias a Dios, seguir adelante, nada más, muy feliz por el resultado, la verdad. Los tres generaleños que participaron se daban el apoyo para no desfallecer. Que siga, bueno, may, qué, cómo se siente para mañana, cómo está, recupérese bien, vamos mañana por todo, todo, verdad, bueno, uno ahí, la verdad, uno termina y lo único que hace es hablar de toda la etapa y así, entonces, bueno, buenos deseos, era lo que nos deseamos entre todos ahí. Las anécdotas también fueron parte. Alguno, que puede ser, este, es que no fueron tanto, la verdad, y el segundo día íbamos bajando una parte muy peligrosa, y el, bueno, un muchacho que iba delante mío se cayó, y pegaba unos gritos, y cuando ya me acerqué a ayudarle nada más, madre, no vea, no vea, hijo de puña, para mí, casi que vaya la parte del más bien acostado, pero no, no, es muy bonito todo, la verdad, es una experiencia día a día. Mauricio Muñoz conquistó la ruta, y junto a Dier Godínez y David Salazar, representaron al Cantón.